Continuamos, queridos amigos de BTV, nuestro invitado esta noche es el doctor Julio Castillo Sagarzazu, él es columnista, ustedes pueden leerlo en run run, escribe en una cantidad de portales más, porque ya te digo, me llegan tus artículos de todas partes, y estamos hablando justamente sobre las captahuellas. Una de las, de lo que tú decías, es verdad, que la captahuella, ¿qué es la captahuella? La captahuella es la manera que tiene el régimen de saber que tú participaste en unas elecciones, no es lo mismo en unas elecciones generales, porque en unas elecciones generales el régimen no sabe por quién vas a votar, en unas primarias de la oposición sí saben por quién vas a votar, aunque yo no dudo que ellos manden también su gente a votar por el que menos probabilidad tenga. Entonces, ¿qué hacemos? O por el que les convenga, ¿no? Eso es parte de la jugada, ¿no? Pero fíjate, hay algunas cosas, yo estoy absolutamente consciente que hoy en día una bolsa CLAP, ni un bono, ni siquiera un trabajo en la administración pública, es una gran forma de presión. Esa forma de control social han venido perdiendo fuerza, porque que te quiten a ti una bolsa CLAP, que te la dan cada dos meses con arvejas podridas y con atún de lata, no es tampoco una gran amenaza para nadie. Pero yo no sé si te has dado cuenta que se ha venido refinando en Venezuela el sistema de control social. Ahora, por ejemplo, tú pisas un perro en la calle, entonces, bueno, sale la fiscalía y te monta una acusación por maltrato animal. Rayas un árbol, como hacía antes la gente, que pintaba corazoncitos en el árbol, vas a la fiscalía también por eso. Compraste una arepa de carne machada y pagaste con un billete de cinco dólares y no en efectivo. Y no sabes cómo explicarlo, te metes en el lavado de dinero. Tiempo, un momento, para hacer un comentario sobre eso. Resulta que al alcalde del Tigre, que fue un hombre que se burló, no voy a decir lo que quiero decir, de los niños, de los jóvenes que pertenecen al espectro autista, que hubo una oleada de ira, lo que causaron las palabras de ese tipo. Lo destituyen, lo ponen preso y lo sueltan ahí mismo porque está deprimido. Y la cantidad de presos políticos, torturados, que están enfermos de verdad a eso. Porque este señor hace menos de un mes, o hace un mes, le regaló un consolador a una señora y salió en todas las redes de lo más feliz. A mí no me digan que ese señor está deprimido. Entonces. Inauguró un nightclub con las chicas ahí, de todo el mundo. Sí, sí, que dicen que es una discoteca y todos sabemos lo que es. Sí, así es. Así es. No, mira, las formas de, digamos, de represión, yo creo que se han refinado, se han refinado entre comillas. A lo mejor, bueno, Dios lo quiera, no lleguemos a lo mismo que está ocurriendo en Nicaragua, pero no cabe ninguna duda de que hay que dar una pelea para que el régimen no tenga en sus manos la lista de la gente que votó en la oposición. Fíjate que en la consulta del 16J, eso fue un tema muy importante. Y Teresa Albane, bueno, destruyó los cuadernos de votación antes de entregárselos, para no entregárselos al CNE, y evitar tener que el gobierno tuviera en sus manos esa lista. Eso es muy importante. Claro, la batalla tiene que seguirse dando en todos los frentes. Y uno cuando es una batalla, tiene que saber que puede haber condiciones adversas o condiciones favorables. Y no porque tú veas condiciones favorables, tienes que dejar de dar la batalla. No te puedes hacer predecible, no te puedes hacer, vamos a ver, descubrir tus tácticas y descubrir tu estrategia. Bueno, un ejemplo clarísimo de eso es la batalla de las queceras del medio de Huelva Ancara, que Páez con 150 y anero, bueno, en un momento determinado sorprendió, ¿verdad?, a las tropas realistas, nada más y nada menos que de la expedición de soldados profesionales al mando de Morillo, que había llegado de España para sofocar la guerra de la independencia venezolana. Y cuando, bueno, un movimiento de sorpresa, un movimiento de 150 contra 1500, y cuando el rey le reclama a Morillo, le dice, pero bueno, ¿cómo es posible que usted mande las mejores tropas para ir a Venezuela para acabar con esto? Y usted dejó que 150 y anero le destruyeran el ejército que le mandé y le dijo, Morillo, mire, su amistad, si usted pone mil de esos hombres bajo mi mando, yo pongo América completa a sus pies. ¿Por qué? Bueno, de esos mil y anero que me derrotaron, ¿no? Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos es que hacer acopio de esa capacidad de lucha que tenemos los venezolanos, de esa sangre que todavía nos corre a nosotros por las venas, ¿no? Y hacer plantar batalla, plantar pelea en un terreno por más adverso que este sea. Claro, nosotros queremos tener las mejores condiciones y una de las cosas importantes es decirlo de las cautahuellas, decirlo de manera responsable y no dejar de decirlo, porque hay gente que dice, no digas eso, porque entonces la gente, bueno, si no lo decimos nosotros, lo va a decir el régimen, yo estoy seguro de eso. Y nosotros no cabe, claro, no cabe ninguna duda de que si logramos ganar esa pelea de las cautahuellas o del mecanismo, el que tenga, puede ser mi mecanismo, este, biomecanismo de bioidentificación, si la podemos ganar es mucho mejor porque vamos a la batalla en mejores condiciones. Por supuesto, pero fíjate una cosa, Julio, hay otro tema del que la gente no habla, que es lo caduco que está el registro electoral. El registro electoral no se actualiza hace creo que más de dos, no, creo que desde antes de la pandemia, o sea que hay algo así como dos millones de votantes que están aquí en Venezuela que no se han podido inscribir, más la diáspora que prácticamente todos los que se han ido del país pues están en contra del régimen. Este, y de eso no habla nadie y a mí eso me preocupa muchísimo porque yo digo, caramba, cómo es posible que no estemos aquí haciendo un verdadero esfuerzo para que se abra el registro electoral y se inscriban todas esas personas que tienen que inscribirse y estamos hablando del voto en el exterior. ¿Cuánta gente crees tú que honestamente va a votar en el exterior cuando la mayoría de los venezolanos que están afuera no está legal y no se van a presentar a votar pensando que en el país donde están puede haber policías alrededor de los centros donde se va a ir a votar buscando indocumentados? O sea, es preferible luchar por los que están aquí porque nosotros afuera, ¿cómo se va a votar? O sea, es casi imposible, por más que se organice la gente. ¿Cuántos votos vamos a tener? 700.000 votos. Si se abre el registro electoral aquí, podemos tener más de dos millones. O sea, hay una diferencia muy grande entre un caso y otro. Completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, hay una pequeña buena noticia para el caso de las primarias. Ya se llegó a un acuerdo para cómo se va a votar en el exterior para las primarias, por supuesto. Esto no va a valer para las elecciones presidenciales. Pero ya se llegó a un acuerdo de que va a haber un registro digital al que se puede acceder con la cédula, con el pasaporte, no importa que esté vencido. Y ese registro digital va a permitir a la Comisión Nacional de Primaria hacer un reagrupamiento de los votantes por ciudades. Ya se han definido 72 ciudades en los que potencialmente puede haber centros. Y entonces se va a poder votar digitalmente, ¿no? Esa es una buena noticia para el caso de las primarias. Pero estamos absolutamente seguros de que eso no va a funcionar. Escogemos el candidato para las primarias. ¿Y qué hacemos entonces cuando se nos presente la elección presidencial? ¿Me lo contestas cuando regresemos de esta pausa? Vamos a cumplir compromisos comerciales. Identificamos el canal. Ya venimos.